Estamos en comunicación en este momento con alguien que convive con Camacho porque es concejal en Santa Cruz, pero que es opositor a Camacho porque es concejal del MAS. Estamos hablando de Rolando Pacheco Chávez. Rolando, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludar a toda la audiencia que nos ve, que nos escucha. Rolando, bueno, usted es concejal en Santa Cruz. Lo primero que me interesa que me cuente es cómo ve usted la situación allá en Santa Cruz con las medidas que se están tomando. Ya, yo quiero dejar en claro que lamentablemente un grupo de personas que cuestionan la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho, que es un caso del 2019, un proceso penal personal, en la cual en Santa Cruz somos tres millones de habitantes. No puede ser posible que un grupo de personas, que no pasen más de dos mil personas, estén haciendo quedar mal la imagen de nuestra querida Santa Cruz a nivel nacional, a nivel internacional. Los delitos son personales. Hay, el 2019, hay 38 fallecidos como cruceños. Nosotros clamamos justicia. Esas personas, esas familias no van a poder nunca más ver a su familiar. Y es por ende que nosotros aplaudimos el trabajo que está haciendo la justicia en, no solamente está preso el señor Luis Fernando Camacho por estos casos del golpe de Estado, está presa la expresidenta Yanine Áñez, está preso el señor Pumari, igual que liderizaron el golpe en 2019. El señor Fernando Camacho en Santa Cruz le ha hecho mucho daño. Solamente él fue electo para buscar impunidad. Él en Santa Cruz se paseaba en los paros cívicos. Hemos tenido 36 días de paro hace un mes, en el cual han muerto en Santa Cruz cuatro personas por culpa de estos paros criminales. Entonces nosotros, como autoridad electa, yo pido y llamo, convoco a estos grupos de personas a la paz, a la unidad. Hay, de la misma forma, acompañamos un debido proceso, pero eso tiene que ser en la instancia judicial. Yo no entiendo por qué hoy estos pseudo líderes llaman, convocan, incitan a quemar instituciones públicas que son de todos los bolivianos, incitan a quemar, han quemado propiedad privada, vehículos privados. Creo yo, ese no es el camino para protestar. El derecho a la protesta está legítimo en Santa Cruz, en Bolivia, pero cuando quemas, ese es un delito. Rolando. Cuando saqueas, cuando robas, ese es un delito. Entonces, lo que están haciendo estas personas no es el sentir de todos los cruceños, yo quiero dejar en claro, como autoridad electa, yo he sido electo por el pueblo, no así como el comité cívico es electo entre unas cuantas personas. Entonces, ellos han convocado estas movilizaciones, no compartimos. Nosotros, si el señor Luis Fernando Camacho está mal de salud, una junta médica tiene que definir eso si está mal y se pueda defender en libertad. Pero hasta el momento, los que han decidido que vaya a Chonchocoro, no ha sido el movimiento socialismo, no ha sido el presidente, son las instancias judiciales. Porque al señor Luis Fernando Camacho, en cinco oportunidades, se lo ha convocado a la ciudad de La Paz para que declare. Pero, obviamente, él se hacía la burla de la justicia. Rolando, yendo, ya que usted se introduce en el tema, digo, en las razones por las cuales está retado Camacho, usted sostuvo que hubo un golpe de Estado en 2018, ¿correcto? En 2019, perdón. Que fue un golpe de Estado lo que destituyó a Evo Morales. ¿Cómo? Usted sostiene que fue un golpe de Estado lo que destituyó a Evo Morales en 2019. Exactamente. En 2019 fue un golpe de Estado. Y Camacho está siendo arrestado por la justicia por haber participado, según la justicia, de ese golpe de Estado. Es así. Exactamente. Perfecto. Déjeme que le haga la pregunta, habiendo aclarado esos puntos. Lo que a mí no me queda claro es cómo puede Camacho ir preso por haber participado de un golpe de Estado cuando Camacho no era funcionario de ningún tipo. Cuando usted me habla de las muertes que los mató la policía, Camacho no manejaba la policía. Usted me habla del golpe de Estado y de la destitución cuando, en definitiva, Camacho era un líder social. No manejaba a las fuerzas de seguridad, ni a las fuerzas militares, ni a las fuerzas policiales. ¿Cómo es que un civil puede tener tanto poder para hacer todo eso? Ah, ¿sabe qué? No lo estamos escuchando, Rolando. No sé si se mutió la conversación. Ahora sí. Ah, ahí está. No sé si llegó a escuchar la pregunta que le hacía, Rolando. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Le repito la pregunta que usted plantea, fue un golpe de Estado lo que destituyó a Morales. Ahora, Camacho no tenía ninguna responsabilidad política, no era funcionario en 2019. Es decir, Camacho no manejaba a los policías, Camacho no manejaba a los militares, que son, en definitiva, quienes mataron a las personas que murieron en el marco de las protestas. ¿Cómo es que un civil, porque no era funcionario público en ese momento, tiene tanto poder desde su punto de vista para haber sido él el que llevó adelante el golpe de Estado? Ya. Quiero hacer énfasis en un video en el cual se lo voy a enviar. Él, personalmente, indica de que negoció, pagó a los militares, a los policías, que quiénes fueron que se motinaron y le pidieron la renuncia al expresidente Evo Morales. Con violencia. En Santa Cruz, en los diferentes departamentos, a los que éramos afines al movimiento socialismo, no quemaban nuestras casas. Venían, saqueaban nuestras casas, metiéndonos miedo. A exdiputados, de la misma forma, tuvieron de rehén a sus familiares. De la misma forma, el mismo señor Luis Fernando Camacho, liderizó, entró al Palacio de Gobierno, como usted dice, sin ser el funcionario, entró con la Biblia, diciendo que ahora hemos recuperado la libertad de Bolivia. Pero, ¿cómo lo van a poner? ¿Usted cree que lo tienen que poner preso por entrar con una Biblia a la mano al Palacio de Gobierno? ¿Eso es motivo para ir a la cárcel? Ahora, ¿cuáles son los...? Bueno, hay actores materiales y hay actores intelectuales. Entonces, el señor Luis Fernando Camacho es uno de los cabecillas, así como el señor Pumari, que de la misma forma está detenido. No, ellos, estas dos personas fueron los que encabezaron el golpe de Estado en 2019. Como cruceño, como autoridad, nosotros clamamos justicia por los 38 muertos de Sincata, Sacaba. De la misma forma, en los 36 días de paro han habido cuatro cruceños fallecidos. Yo quiero dejar algo en claro, que este grupo de personas que está causando estos daños a Santa Cruz, no es el sentir de todos los cruceños. Ahora, Rolando, de vuelta, usted hablaba de los hechos de violencia que se produjeron en las protestas, algo que condenamos porque efectivamente hubo hechos de violencia por parte de los manifestantes en 2019 y se quemaron casas de funcionarios y fueron saqueadas, y eso es cierto. Ahora, no hay ninguna evidencia de la participación de Camacho en esos actos. No es que usted habla de un video de Camacho diciendo cosas, pero no es un video de Camacho participando de la quema de nada. Por eso es que parece un poco forzada el arresto. Ya, algo también quiero informar. El señor Luis Fernando Camacho tenía su asesor legal, fue ministro de la Presidencia. Su asesor de comunicación fue ministro de Defensa. Su director, su asesor, su gerente de su empresa, seguro, fue director nacional de Impuesto Nacional. Él puso cargo jerárquico en el gobierno de Yanine Áñez, donde hubieron 38 muertos, masacres, en las cuales organismos internacionales han dado lugar a él. Entonces creemos que pedimos un debido proceso, se tiene que investigar, tiene que haber responsables por el daño que le han causado al pueblo boliviano. Ok. Supongamos que efectivamente haya razones para que puedan considerar culpable a Camacho de todos estos delitos de los que se le plantea. Hablando precisamente del debido proceso, ¿a usted no le hace ruido que una persona sin condena, porque Camacho no ha sido condenado por ahora, son acusaciones, sin condena, vaya directamente a la cárcel, cuando quién puede pensar que hay riesgo de fuga cuando se trata del gobernador de Santa Cruz, que todos saben dónde ubicarlo, porque gobierna todos los días en Santa Cruz? Nosotros pedimos un debido proceso. Si bien él se lo ha convocado a declarar y no ha asistido, es por ende que obstaculiza las investigaciones y por eso está detenido en la casa del Chococoro. Pero eso no lo decimos nosotros, lo dice la justicia. Sí pido, si es que él está mal de salud, que una junta médica vea ese tema y si es que él atenta en contra de su vida, está detenido, que se defienda en libertad. Pero eso no depende de nosotros, no depende del gobierno, eso depende de la justicia y de una junta médica, que ese es el procedimiento. Claro. Ahora, usted plantea, ¿usted cree que la justicia es independiente en Bolivia? Es independiente del gobierno. No lo escuché, perdón. Si usted cree que la justicia en Bolivia es independiente del gobierno, del gobierno de turno. No, no es dependiente. Eso dejar en claro, ¿ya? Que la justicia no depende del movimiento socialismo. La justicia en Bolivia es electa por voto. El pueblo boliviano elige a los magistrados, a las autoridades nacionales en la justicia. Es electa por voto. No es puesta por el gobierno, por el ejecutivo. Es un poder muy aparte. Y eso es lo que confunde. Yo quiero que sepan, en diferentes casos, igual la justicia ha fallado en contra. Tenemos hoy ministros, ex ministros de esta gestión, presos en la cárcel. Ahora, Rolando, es la misma... Tenemos directores presos en la cárcel. Rolando, es la misma justicia que avaló la presidencia de Añez, le recuerdo. Porque fue la justicia la que dijo que fue legítimo el procedimiento por el cual Añez fue nombrada presidente. La Corte Suprema lo avaló en su momento. ¿Usted no cree que ella haya sido una resolución justa o sí? Perdón, no la escuché, mil disculpas. Que fue la propia, la misma justicia que usted está diciendo que es independiente, la que cuando Evo Morales ya no estaba en el poder, avaló el nombramiento de Yanin Añez como presidenta. Fue la justicia que dijo, si es legal el procedimiento, está bien que sea presidenta por la línea de sucesión Yanin Añez. ¿Usted cree entonces que esa fue una decisión justa por parte de la justicia? Exactamente, fue el tribunal. No, no, no lo escuchamos. No sé si ahí tocó algo que le impedimos que nos impide escucharlo. ¿Ve Rolando? Bueno, estábamos ahí hablando con Rolando Pacheco Chávez, que es concejal de Santa Cruz. Tiene la particularidad de que en una provincia que es bastión de la oposición nacional al MAS, que es el departamento de Luis Fernando Camacho, bueno, él es concejal del MAS, del movimiento socialismo. Está obviamente en minoría en el departamento, pero por supuesto lo conoce mucho a Camacho como un rival político en la arena cruceña. Bueno, un debate que continúa, por supuesto con las discusiones que hay en torno a el papel de la justicia que me parece que desde hace tiempo está muy en cuestión en América Latina y muy puntualmente en Bolivia. ¿Rolando ahí me escucha de vuelta? Sí, le escucho despacio. Ahora sí. Mil disculpas. Bueno, no sé si llegó a escuchar la pregunta que le hacía respecto del papel de la justicia cuando había sido la llegada de Yanín Áñez a la presidencia. Exactamente. El Tribunal Constitucional dio viabilidad para que la señora Yanín en el 2019 asume. Pero años posteriores revocó esa resolución. Entonces creemos, y esta es una muestra clara, que la justicia no es dependiente del movimiento socialismo. Esa es una muestra clara. No, es dependiente del que está en el gobierno. Cuando estaba en el gobierno Áñez respondía Áñez, cuando está en el gobierno el MAS responde al MAS. Evidentemente es lo que pasa, porque lo revocó cuando ya no estaba más Áñez. Otro ejemplo claro le doy, que tenemos un ministro que en este gobierno está preso. Directores que están presos por corrupción. Entonces eso es una muestra clara que la justicia no depende del movimiento socialismo. Eso dejar en claro. Y de la misma forma hoy vivimos en Santa Cruz, momentos tranquilos. La gente está trabajando normalmente, eso dejar en claro. Si hay este escenario, son unas cuantas personas. No es el sentir de todo Santa Cruz. Rolando Pacheco, le agradecemos mucho por este tiempo con niños. Muchas gracias, muchas bendiciones. Feliz Año Nuevo.